BUENO AMIGOS, PUES ESTAMOS DE REGRESO LISTOS PARA EL PRÓXIMO CASO DE HOY, QUE VAMOS A RECIBIR CON LA CITA DE LA ESCRITORA ESPAÑOLA ANA MARÍA MATUTE, DICE, A VECES LA INFANCIA ES MÁS LARGA QUE LA PROPIA VIDA. QUE PASEN LOS LITIGANTES. CUIDAR NIÑOS ES MI VOCACIÓN Y NO SERÁ MI DESPUCCIÓN. LOS NIÑOS DAN ALEGRÍA, DAN FELICIDAD. USTED ES LA DEL PROBLEMA. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES, DOCTORA. MELISSA, USTED LA DEMANDANTE DE ESTE CASO. DÍGAME QUIÉN ES PAULO, POR QUÉ LO DEMANDA Y QUÉ PIDE PARA RESOLVER EL CONFLICTO. BUENO, DOCTORA, VENGO ACÁ A DEMANDAR AL SEÑOR PAUL Y EXIGIRLE EL PAGO DE 2.800 DÓLARES POR MI TRABAJO. PASO A CONTARLE... LO QUE OCURRIÓ. A VER. OK. YO SOY BABY SITER. BUENO, VI EN EL PERIÓDICO, UN AVISO QUE PEDIAN A UNA BABY SIRPA DE CUIDAR UN BEBÉ. OK. OK. ME PRESENTÉ ANTE EL SEÑOR, ÉL ME ABRIÓ LA PUERTA DE SU CASA, CONVERSAMOS, ÉL ME DIJO CÓMO ERAN LAS CONDICIONES, QUE ERA PARA CUIDAR UN BEBÉ Y TODO. LE DIJE, BUENO, PASEMOS A CONOCER AL BEBÉ, ¿NO? ¿CUÁL ES MI SORPRESA? QUE EL SEÑOR PASA A SU CUARTO, ¿NO? CUANDO SALE EL BEBÉ. PARA MI SORPRESA CASI ME MUERO, DOCTORA. ¿QUIÉN SALE? ¿QUIÉN? EL SEÑOR VESTIDO CON PAMPERS, CON SU MAMILA EN LA MANO. ¿Pero POR QUÉ LO ESTÁ DICIENDO? ¿Pero ME ESTÁ PONIENDO RIDÍCULO, DOCTORA? ¿Pero CÓMO QUE TE ESTÁ PONIENDO RIDÍCULO? SI FUE LO QUE LE PASÓ A LA SEÑORA. ELLA FIRMÓ UN CONTRATO DE PRIVACIDAD, ME ESTÁ PONIENDO RIDÍCULO. ¿Pero QUÉ CONTRATO DE QUÉ PRIVACIDAD? EXACTO, MIRE, YO FIRMÉ EL CONTRATO PORQUE EL PAGO ERA...ÉL ME PAGABA 1.400 SEMANAL. PARA MÍ... UN SOLDAZO. UN SOLDAZO, EXACTAMENTE. SÍ. ENTONCES, PARA MÍ ERA MARAVILLOSO. DIJE, YO, EN ESTOS TIEMPOS QUE LOS TRABAJOS ESTÁBAMOS... TENGO LO DEL PERIÓDICO. ACÉRCAMELO, 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 ROBERTO. Y TENGO EL CONTRATO. OK, ENTONCES, SALE ÉL... SALE CUANDO VEO... VESTIDO DE BEBÉ. DE BEBÉ, CON MANILA, CON PAÑALES, CHUPETE... YO ME QUEDO IMPRESIONADA DE VERLO. PERO PENSÉ, ¿NO? ES UN BEBÉ EL SUELDO QUE ME ESTÁ PAGANDO. Y BIEN PAGADO. BABY CITTER, SE BUSCA BABY CITTER CON EXPERIENCIA PARA TRABAJAR 5 O 6 DÍAS A LA SEMANA. POR FAVOR, LLAMAR A TELÉFONO SI ESTÁ INTERESADA. PERFECTO. YO ENTRABA A LAS 7 DE LA NOCHE, OK, Y SALÍA AL DÍA SIGUIENTE A LAS 8 DE LA MAÑANA. BUENO, AL PRINCIPIO, EXCELENTE, YO LE DABA TODO MI CARIÑO, PORQUE ÉL SE CONFIÓ A MÍ. ERA UN NIÑO, ERA UN NIÑO. YO LE DABA A LA MAMILA. PERO VIVÍA SOLO. VIVÍA SOLO. SOLO. ÉL TRABAJABA. ÉL ERA... CUANDO ÉL ME ABRE LA PUERTA, ERA UN EJECUTIVO, ASÍ COMO LO VE USTED ACÁ. PERO CUANDO LLEGABA, SE CONVERTIÉ EN UN BEBÉ. EXACTAMENTE. YA CUANDO ÉL LLEGABA DEL TRABAJO... QUE NO LO DEBIÓ DECIR. ERA UN BEBÉ. OK. ENTONCES, PERO, BUENO, COMO LE DIGO, YO LE DABA TODO MI CARIÑO, PERO PASÓ UNA SEMANA, ¿NO? PERFECTO, PERO YA ÉL ERA AGRESIVO CONMIGO. YO, IMAGÍNESE, DOCTORA, YO CAMBIARLE LOS PAÑALES... EN NINGÚN MOMENTO FUE AGRESIVO. YO CAMBIARLE LOS PAÑALES... EN NINGÚN MOMENTO FUE AGRESIVO. ME LO TENÍA QUE PONER ACÁ. PARA ESO TE PAGABA, PARA ESO TE PAGABA. ERA UN BEBÉ. BUENO, AL PRINCIPIO YO LO HACÍA... ERA UN SUELDO ME ESTABA PAGANDO. CLARO, CLARO. YO LO HACÍA. ¿Y QUÉ FUE LO QUE PASÓ ENTONCES? PASÓ... YA A FINALES YO YA ESTABA MEA ABURRIDA. CLARO. PERO, BUENO, DE REPENTE APARECIÓ UN AMIGUITO. ENTRA AL CUARTO Y YO DIJE, BUENO, VENDRE A VER. NO. ERA OTRO, TAN IGUAL QUE ÉL. OTRO BEBÉ. Y TAMBIÉN LO TENÍA QUE ATENDER. POR EL MISMO SUELDO. CLARO, POR EL MISMO SUELDO. PERO ESO NO ESTABA EN EL CONTRATO, ¿NO? ASÍ ES. ERA UN SOLO BEBÉ. UN SOLO BEBÉ. CLARO. YO CUANDO HE IDO, EL PERIÓDICO DECÍA UN SOLO, UN DÍA. PERO YA VENÍA REBASANDO EL VASO. O SEA, YA HABÍA YO YA ESTABA MORTIFICADA. PORQUE ME AGREDÍA. NO SOLAMENTE LO CUIDABA, EL ME PEGABA. O SEA, ME DABAN Y YO, LO QUE HACÍA ERA... LOS MISMOS MALTRATOS QUE ME DICAS TU AMIGUITO. OK, DIME ALGO. ¿TÚ TIENES EVIDENCIA? TENGO EVIDENCIA, DOCTORA. ¿DE IMÁGENES? SÍ, SÍ. DEME VER, SEÑOR DIRECTOR, POR FAVOR. DEME VER. ¿TENGO QUE NO? TENGO QUE EXPLICARLE A LA DOCTORA. A VER, A VER MI PAULITO. PAULITO, PÓRTATE BIEN. PAULITO. PAULITO, ¿NO? PAULITO, ESTÁS HACIENDO CAER. PAULITO, TRANQUILÍZATE. PAULITO, ESTÁS HACISTAS BIEN. PAULITO PAULITO, ESTÁS HACISTAS BIEN. PAULITO, ESTÁN LAS AGUERON B contentes. PAULITO, ESTÁN LAS AGUERON B pyramamancas y ME PROMETÍS DE PAÑÍ. 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 ¡Y Usted se ponía la careta de baño! ¡Yo jugaba con ellos! ¿Pero por qué están mostrando eso? ¿Por qué están mostrando? ¡Está violando mi privacidad! No, doctora. Lo que pasa es que yo estoy mostrando esto. ¿Por qué? Porque él... Yo le estoy exigiendo que me pague mi trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Yo no puedo seguir aquí, doctora, con eso mostrándolo! ¡MOMENTO! ¿Tú renunciaste después de este evento? ¡Claro! ¡Yo ya me aburrí! ¡Y le dije, me voy! ¡Ya no aguanto esto más! ¡Porque ellos me agredían! ¿Entonces cuánto te deben? ¡Me deben $2,800 dólares! ¡Que son dos semanas de trabajo! ¡Exacto! ¡Las últimas dos semanas de trabajo! ¡15 días! ¡Perfecto! ¡Ya estoy entendiendo! ¡Así es! ¡OK! ¡Muy bien! ¿Cómo respondes? Buenas tardes, doctora. Primero, yo estoy decepcionado, porque ella violó mi privacidad... ¡No te quedes por la privacidad! ¡Me está violando la privacidad! Oye, yo lo que necesito es que tú me expliques a mí, ¿de qué padeces tú? Mira, doctora, yo le voy a explicar lo siguiente. Yo nací en un orfanato... Me crié en un orfanato. Yo no tuve mamá. Fui abandonado. Y salí del orfanato ya grande. Nadie me pudo adoptar. Quise seguir adelante. Me gradué. Fui un profesional y me gradué como Realty. Y he trabajado bien. No estoy loco. Pero tuve la necesidad interior. Yo fui a un psiquiatra cuando tenía 25 años. Y me explicó el psiquiatra que es una condición, lo que yo estoy sufriendo, que lo canalizo de esa manera. Pero ahora ella lo que acaba de hacer, violó el contrato y aparte lo invulgó... ¡Violé porque tú no me pagas! Y ahora todo el mundo lo sabe. ¡Yo le he buscado, doctora, para que me pague! ¡Yo le dije que no quería trabajar más! Bueno, ¿y por qué tú no le pagaste las últimas dos semanas que ella me quiso pagar? Porque en los últimos 15 días ella no trabajó como era. Sí, trabajé. Ella no hizo lo que debió hacer. ¡Trabajé! Ella me dejó a mí tirado. ¡Yo lo llamaba por ti! ¡Pero un momento! Los pañales no lo limpiaba y eso no estaba bien. El contrato le estipulaba todo lo que ella tenía que hacer. Doctora, imagínese usted tener que yo limpiara este manganzón porque es un hombre más grande que yo. Sin embargo, limpiaba todo. Pero tú aceptaste el contrato. ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo traje testigos, doctora. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta. Recibimos al testigo, nuestros expertos y le buscamos una solución al caso. No se vayan. Y es algo normal porque lo canalizan por esa parte, su ira, sus emociones... Una condición. Es una parálisis del desarrollo psicosexual y se queda más que todo centrado en una parte oral y en la parte anal. Caso cerrado... Caso cerrado... ...y que de esta manera, haciendo papel de bebé, tú te sientes pues aliviado del dolor que pasaste al ser huérfano... Yo quería mostrarle que...